¿Cuántos están contentos? ¿Por qué ganó Argentina? ¿Qué pasó? La Copa se quedó en América Latina, así que eso es digno de admirar, ¿no? Bueno, ok, cambiemos de tema. Estamos muy agradecidos junto a mi esposa y junto a Pablo de poder estar acá luego de varios meses, cuatro meses, sin tener el honor de verles. Como lo dije en la mañana, cuando nos fuimos estaban todos con mascarillas. Entonces, volver y verles las caras otra vez, eso es increíblemente maravilloso. Estoy seguro que a usted hasta se le había olvidado que usaba mascarilla. ¿Sí o no? Cuando llega el momento de ser agradecidos, también agradezca por no usar mascarilla. Yo sé que algunos la están usando por opción, así que no se preocupen, no las vamos a mirar feo, así que no hay problema. Pero estamos súper contentos, vinimos en un viaje exprés, así que solamente vamos a estar algunos días por acá, porque van a ser nuestro nieto, nuestro segundo nieto, así que un nombre muy original, Jorge. Se llama Jorge Máximo, así que, así como el general de gladiador, ¿se acuerdan, no? Así que va a ser realmente una bendición. Debería haber nacido hoy día, hoy día se cumplían 40 semanas, pero Dios es bueno, fiel, verdadero, soberano, no sabemos por qué, mañana seguramente ya estaría naciendo y si no, pasaba mañana. Así que agradecidos del Señor, así que me acompaña mi esposa, que no sé dónde estará sentada, por ahí. Allá está, no le gustan las primeras filas, pero está por allá. Mi amor, levanta la mano para que te vean, allá está. Ella es el amor de mi vida. El mes pasado cumplimos 30 años de matrimonio. No se nos nota, ¿cierto? Así que estamos muy agradecidos del Señor. Bien, sin más preámbulo, decirles que toda nuestra iglesia allá en los Estados Unidos les envía saludos para todos ustedes. Así que le envío el abrazo que ellos le envían para todos ustedes, que el Señor les bendiga. Así que le pido un aplauso también para ellos que están conectados. Bien, sin más preámbulo, avancemos porque ya Lucho me quitó 10 minutos, no me di ni cuenta. Vamos, Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 10 en adelante. Y leo la poderosa y la eterna palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así. Entonces, Él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, hay aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. ¿Qué estaba haciendo? Recogiendo leña. Y Él la llamó y le dijo, Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, entiéndase, ella iba ya de camino a buscar el agua. Dice, Él la volvió a llamar y le dijo, ¿a cuánto mamá le ha pasado así? Que su hijo le pide algo y usted ya está yendo como a traérselo y se le ocurre otra cosa. ¿Le ha pasado? O pasa en mi casa, ¿no? No, ok, perfecto. Dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, no mi Dios. Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinajá y un poco de aceite en la masija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor. Puede mirar a su vecino, dígale, no tengas temor. Ve, haz como has dicho. Pero, diga conmigo pero. Esos son los que no nos gustan, ¿verdad? Pero, hazme a mí primero. ¿Lo puede leer conmigo esta parte? Pero, hazme a mí primero. ¿De qué? De ello. Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. ¿Cómo se llama eso? Una tortilla de rescolto. Dice, y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Versículo 15. Entonces, ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Inclina en su rostro. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Señor, yo te ruego en esta hora, en el nombre de Jesús, que haya voz de Dios y no voz de hombre. Hazme ser, como siempre lo digo, nada más que un parlante por donde la gente te pueda oír a ti. Señor, recibe toda la gloria y recibe toda la honra desde ahora y para siempre. Y todos decimos, amén. Es una palabra que ha impactado profundamente mi vida en estas últimas semanas. Y realmente la he leído, yo creo que miles de veces. Pero tuvo un sabor distinto y de eso es lo que le quiero hablar el día de hoy. Por eso, como número uno, una de las cosas importantes en esta palabra es entender que Dios siempre traerá oportunidad, oportunidad del cielo. Pero solamente para gente que está trabajando y está sirviendo. Muchas veces queremos tú y yo oportunidades del cielo sin hacer nada. Queremos que literalmente los ríos jordanes se nos abran para ti y para mí sin hacer absolutamente nada. Y no funciona así. Y sé que suena un poco fuerte lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo. Pero es importante entender que Dios no le dará oportunidades a flojos. Oh, lo que dijo el pastor Jorge. Que se devuelva. Dios siempre dará oportunidades a personas que están trabajando. Característica de esta mujer viuda. Ella estaba trabajando. Estaba recogiendo leña. Y además a eso se le suma que viene un tipo que tiene un Dios que no es su Dios y se le ocurre la bendita idea de pedirle agua. Y usted puede decir, pero si agua, el agua no se le niega a nadie. Porque como dice el dicho acá en Chile, que si tú niegas un vaso de agua, entonces cuando te mueras te va a llover. ¿La escucharon eso alguno? Mi abuelita me la contó como mil veces. Y muchas veces, ¿por qué? Porque a veces es típico cuando estábamos en el barrio o en la pobla, ¿se acuerda? Y alguien estaba jugando afuera y todo y de repente nos faltaba quien estaba regando, ¿no? ¿Y qué hacía? ¿Me da agüita? Y resulta que eran partidos de fútbol, eran como once, así que había que darle a los once, ¿sí o no? Entonces aquí estamos viendo una labor de servicio de parte de esta viuda. No solo fue el servicio de llevarle agua, sino que a mitad de camino a él se le ocurrió otra cosa. Tráeme un bocado de pan. Ella es honesta, le dice, vive Jehová, tú Dios, que no tengo nada más que un poco de aceite y un puñado de harina. Y lo voy a preparar, me voy a preparar una tortillita de rescoldo para poder comer yo, mi hijo y nos morimos. ¿Saben qué? Eso amerita quizás toda una explicación sociológica o psicológica de poder de alguna u otra forma ser empático con esa persona. ¿Qué diría alguien? Oh, la empatía así, oh, qué pobre, qué terrible lo que estás viviendo. Oh, tu sufrimiento me llega al corazón. Eso gramos, esperaba, ¿verdad? Pero el tipo le dice, dame a mí primero. Yo no sé si usted logra entender. Viendo esto, en este tiempo, en este año, en esta década, que un sacerdote, un pastor como Elías, ve la necesidad de alguien y le dice, ya, ya, perfecto, pero dame a mí primero. Saldrían todas las redes sociales. Saldrían todos los matinales. Pastor abusivo. Le come el pancito. A la viuda que no tiene nada. ¿Sí o no? Sin embargo, una de las cosas que perdemos de vista es que este hombre de Dios no es otra cosa más que la extensión representativa de la presencia de Dios. Cada vez que tú tienes a tu pastor, que también es mi pastor, en este lugar y está impartiendo palabras sobre ti, está soltando, diciendo algo sobre ti, o está declarando algo que es una oportunidad para que tú des, es el cielo hablando. El darme a mí primero muchas veces se puede prestar para malos entendidos. Y sé que quizás tú conoces a un amigo del primo del vecino del tío de alguien que le ocurrieron cosas en las cuales tal vez hubieron malas prácticas, tal vez sí hubieron aprovechamientos, pero no podemos generalizar lo que ocurrió. Muchas veces nos cerramos los oídos y cerramos nuestra cabeza pensando que todo es así y no funciona de esa forma. El Señor siempre dará oportunidad. Clamaste al cielo y Dios te respondió con un nombre de Dios. Clamaste al cielo y el Señor te respondió con tu pastor. Con una palabra específica, pero muchas veces la cuestionamos de una forma impresionante. La generosidad de Dios siempre se materializará en lo generoso que podemos dar de lo poco que tenemos. Muchas veces amamos tanto lo poco que no queremos dar nada. Es necesario entender y ver los milagros de Dios. Por eso como número dos, y este es el título del mensaje del día de hoy, es dame a mí primero. Diga conmigo, dame a mí primero. Por eso dice Primera de Reyes 17.12 y ella respondió, vive Jehová tu Dios. O sea, ella ni siquiera conocía a este Jehová. Ella no había visto milagros, prodijos sobre su vida, pero entendía que era un Dios que sonaba en los hebreos. Entonces le dice, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías dijo, dos puntos, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Sabe lo que hizo esta mujer? Obedeció. Y esta mujer vio la gloria de Dios sobre su vida. Para muchos, el darle al Señor primero puede significar un abuso. Puede significar que Dios entiende, si Dios sabe mi situación. Porque Dios sabe tu situación, es que Dios te está diciendo, dame a mí primero. Porque Dios conoce tus circunstancias, es que el cielo está hablando y está generando oportunidades, ya dije, a características de personas que están, número uno, trabajando, y número dos, sirviendo. Siempre el Señor traerá una alternativa. Una de las grandes problemáticas que siempre tenemos obstáculos y complicaciones es entender que Dios siempre estará ahí para nosotros. Siempre el Señor, cuando dice, dame a mí primero, es porque lo primero le pertenece a Él. Lo primogénito de todo tiene su nombre. Es suyo. Le pertenece al Señor. Mira lo que dice el libro de Josué, capítulo 6, versículo 16, la nueva traducción viviente. Dice así. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas, griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por. ¿Algunas cosas? ¿Un porcentaje? Por completo. ¿Cómo? Léalo conmigo. ¿Cómo? Una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab, la prostituta, a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. Versículo 18. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Versículo 19. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de fronce o de hierro, diga conmigo, pertenece al Señor. Y por eso es sagrado, así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Señoras y señores, Moisés ha muerto. Se levanta un nuevo líder. Este líder es Josué. Todos conocemos la historia. Era el empleado de Moisés. Sin embargo, fue ascendiendo, ascendiendo, hasta que se transformó en el general del ejército de los hebreos. Posteriormente, fue quien sucedió a Moisés. Ahora es Josué quien está liderando. Ahora todos conocemos lo que había ocurrido con los espías. Ahora hay un obstáculo. El obstáculo se llama Río Jordán. Pero del otro lado del río está la tierra que fluye leche y miel. La misma que todos se asustaron diciendo, oh, pero está lleno de gigantes. Nos veíamos como langostas al lado de ellos. Señoras y señores, una de las grandes problemáticas que nos pasa no es como nos ven los demás. Es como nos vemos a nosotros mismos. Y muchas veces no le hemos creído las promesas de Dios porque nos vemos como langostas. ¿Sabe lo que pasa con este pueblo? Se atrevió a cruzar. Pero la promesa de Dios era. Todo lo que pisara en la planta de tus pies era tuyo. La promesa y la orden que Dios le da. Tres veces hablándole a Josué. Mira que te mando y te esfuerzo y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y al último termina diciéndole y ahora ve y cruza este Jordán. Suena bonito. El Jordán, la zona más torrentosa donde se encontraban ellos. Pero Dios hizo el milagro. Señoras y señores, dos cosas características que ocurren antes de Jericó. Número uno. Todas las personas de la generación anterior habían muerto. Solo había quedado Josué y Calef. Ellos eran los más viejos. El más joven entre todos ellos tenía 20 años de edad. Por eso cada vez que has visto alguna película de Franco Zefirelli o de otras cosas. De los diez mandamientos. Y tú veías a los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto. Y los veías con unas barbas gigantes y todos ancianos. No es así. Tenían 20 años. Eran muchachos. El mayor tenía 20. Seguramente los que llevaban el arca del pacto algunos tenían 20. Otro 19, otro 15. No sabemos. Lo cierto es que para cruzar los ríos jordanes lo primero que debemos hacer es creerle a Dios. Y para creerle a Dios lo primero que debes hacer es mojarte los pies. ¿Saben qué? Queremos ver que los ríos jordanes se nos abran de par en par sin pagar un solo precio. Pero ¿saben qué? Los sacerdotes creyeron a Dios. Y entraron en el agua. ¿Y saben qué sucedió? El agua se detuvo como si fuese un muro. Hubo un pacto y una promesa. Levantaron desde esas piedras un altar para el Señor. Todos conocemos el resto de la historia. Pero ahora venía la parte más delicada. ¿Saben cuál? Pelear por lo que Dios les había dado. Y la primera fortaleza y la primera ciudad que ellos encontraron fue Jerico. La forma y la estrategia de pelea no fue con armas. Fue con obediencia. Dando vueltas. Y alguien dijo por ahí que las vueltas son las que dejan. Pero no. Ellos dieron vueltas en obediencia durante seis días. Y el número siete dieron siete vueltas. Y luego de eso gritaron. Y saben que los muros, dicen los historiadores, que se derrumbaron no hacia afuera. Hacia adentro. Y literalmente lo que Dios les dijo perfecto, esto es lo primero que yo les doy. Es la primera conquista. Este es tu primer emprendimiento de conquistador de naciones. No sé si alguien me ha entendido. Entonces Dios dijo, esto es lo primero. Diga conmigo primero. Por lo tanto, lo primero es mío. Y el Señor lo tomó para él como una ofrenda. Señoras y señores, muchos de nosotros hemos visto como Dios nos ha abierto puertas. Como Dios nos ha abierto ríos jordanes. Como Dios ha abierto obstáculos. Pero saben que nos encontramos en la tierra de la adversidad. Pero Dios nos da las estrategias para ganar las victorias. Ganamos las victorias, pero nos olvidamos lo que prometimos. Nos olvidamos de que Dios dijo, esto es el primero de miles. Este es, ¿de quién? Es de Dios. Dame a mí primero. Lo primero siempre pertenecerá al Señor. La viuda hizo como el profeta le dijo. Y aunque no conocía a Jehová Dios como su Dios, fue obediente. ¿Y saben qué sucedió? Un milagro. Porque no solamente no escaseó la harina ni el aceite para ella. No solo comió ella, no solo comió Elías, no solo comió su hijo. Sino que dice la Biblia que comió toda su casa. Cuando la Biblia habla de toda su casa, habla de todos los familiares. ¿Y saben qué? No escaseó hasta el día en que volvió a llover. Yo no sé cuántos y aquí les estoy hablando en el día de hoy. Pero hoy día necesitas ver cielos abiertos. Hoy día necesitas ver la gracia y el favor de Dios. Sobre tu vida. Hoy día necesitamos ver cómo personas se mueven creyendo en lo que Dios ha puesto en tus manos. Necesitamos ver a gente que lo que hace y cuando entrega a Dios lo que es de Dios, lo hace con alegría. Con generosidad. Muchas veces hemos recibido poco porque hemos dado poco. Muchas veces hemos dado con tristeza o bajo presión por el que dirán. Pero da como lo propusiste en tu corazón y dalo con alegría y no con tristeza. Dice en 2 Corintios 9.7 Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. ¿Cómo deberíamos pasar al altar a entregar nuestros tiempos y ofrendas? ¿Cómo cree usted? ¿Mirando los hijos? ¿Cómo deberíamos pasar? Con alegría, con libertad. Mirando, diciendo Señor gracias porque esta es una oportunidad. ¿Para quién? Para mí. Hay cosas que Dios ha hecho y Dios quiere seguir dando sobre nuestras vidas. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso lo que sembramos, cosechamos y a veces se nos olvida. Tanto en la economía como en nuestro trato a los demás. Es Dios mismo que nos da la semilla para sembrar y pan para comer. Mirá lo que dice 2 Corintios, sigo ahí. 9.10 Dice Y el que da semilla al que siembra y pan al que? El que da semilla al que? Y pan al que? Proverá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Quiero detenerme aquí un poco. Señoras y señores, muchas veces cometemos un grave error. Yo cometí ese error. Es Dios quien da semilla al que siembra y pan al que come. Semilla es para sembrar, no para comérsela. Y el pan es para comerlo. ¿Cuál es el problema cuando hemos confundido las cosas? Dios siempre pondrá en tus manos la provisión de semilla para que siembres. No para que te la comas. Pero pastor es que está con una necesidad tan grande y justo ese típico dicho popular. Pan para hoy, hambre para mañana. Reconozcamos y debemos saber identificar la semilla que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero es que pastor parecía pan. Era semilla. Dios siempre te dará una oportunidad. Y Dios va a confiar en tu corazón y en mi corazón. Que tengamos el carácter suficiente para apartar lo que le pertenece única y exclusivamente a Él. Por eso la palabra nos habla. Me encantaba lo que el pastor hablaba el día de hoy en la mañana. Acerca que la honra no tiene que ver con adoración. Sino que la honra tiene que ver con valoración. Con dar valor. Por eso honra al Señor con lo primero. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3 versículo 9. La versión RBC. Dice honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Mira Proverbios 3 versículo 9. La NTB dice honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas desbordarán. ¿De qué? ¿De qué? De buen vino. Dios usará tu honra y a través de tu generosidad y tu obediencia. Mi generosidad y mi obediencia. En saber tener la disciplina, la madurez y el carácter de entender que lo primero es de Él. Lo primero. Mi jericó. Le pertenece a Él. Pero después de mi jericó. Vienen muchísimas otras ciudades aún más grandes. Lo primero. Le pertenece a Él. Dios usará todo eso y activará la bendición de todo lo que hagamos y emprendamos. ¿Cómo? A través de nuestras primicias. Dios promete cosas impresionantes. Como número uno. Promete la saturación de provisión de tus graneros. Una provisión económica de fructificación en lo que emprendamos. Y no solo los alimentos de la casa. O sea, ¿queremos ver que nuestros emprendimientos sean bendecidos? ¿Hay alguien aquí que sea un emprendedor y levanta la mano y dice, sí, yo quiero, yo quiero ver eso. Mira lo que dice Deuteronomio 15, 10. Dice, sin falta le darás y no serás mezquino de corazón cuando le des. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que, en todo lo que, hay. O sea, pastor, usted me está tratando de decir que para que mi emprendimiento vaya bien, yo no debo ser mezquino. Exacto, eso estoy diciendo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Mira, otra versión. Deuteronomio 15, 10. La RBC dice, no dejes de darle ni seas mezquino de corazón cuando le des. Porque por ello el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. O sea, como número uno, necesitamos entender que la provisión de nuestros graneros se activan con lo que nosotros estamos siendo fiel en nuestras primicias. Pero como número dos, la promesa también es que nuestras tinajas se desbordarán del buen vino. O sea, cuando estamos hablando de graneros, no sé si me pueden ayudar de allá. Si hablamos de los graneros llenos, no sé si tenemos esa gráfica. Si hablamos de graneros llenos, voy a hacerlo igual que mi pastor, voy a acercar acá. Estamos hablando de provisión económica. Estamos hablando de nuevos emprendimientos. Estamos hablando incluso de becas y oportunidades académicas. Y estamos hablando incluso de promoción y expansión. No sé si usted se emocionó. Pero cuando Dios está diciendo esta palabra y quiero volver a leértela para que la puedas entender y atesorar en tu corazón. Proverbios 3.9 Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Y esta es la otra versión que más me gusta, la NTB. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces, entonces, diga conmigo, Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Él va a llenar tus graneros. ¿Pero qué más dice? Él llenará tus tinajas de? Del buen vino. No tenga temor de decirlo. ¿De qué? ¿Y qué significa buen vino? El buen vino significa alegría, gozo, felicidad, sanidad, fiesta y... Son dos componentes dentro de esta promesa. Porque mi gran pregunta es, ¿de qué nos vale que nuestros emprendimientos sean exitosos si estamos enfermos? ¿De qué nos vale que nuestros hijos se ganen las mejores becas en Harvard o en Yale en los Estados Unidos? Colombia, en Chile, no sé dónde sea. Y resulta que se ganan las mejores becas, todo pago. Pero resulta que no hay gozo en casa. No hay alegría. El matrimonio está al borde del colapso y del quiebre. Y de repente se dieron cuenta que ese hijo menor que vivía con ellos, se fue. Y era lo único que los mantenía unidos. Y se encuentran dos perfectos desconocidos. Cuando debería producirse la promesa bíblica de que cuando se fue el hijo menor... Ay, no sé a qué le estoy hablando. Que cuando se fue el hijo menor, el esposo y la esposa dicen... Llegó el mejor de los vinos a la casa. Necesitamos hoy día y por favor grábeselo. Pedí que hicieran esta gráfica porque yo no sé si ustedes son igual que yo. Yo sé que yo soy medio fallado. Pero una de las cosas, tengo memoria fotográfica. Me lo puedes decir, pero si yo lo escribo y lo veo, se me grabó y nunca más se me olvidó. Por eso graneros llenos. Si podemos volver a poner esa gráfica. Y quiero que por favor la recuerdes. Graneros llenos. Provisión económica. Léalo conmigo. Provisión económica. Nuevos emprendimientos. Becas y oportunidades. Promoción y expansión en lo que Dios tiene para ti. ¿Alguien dice amen a eso? Pero no termina ahí. Sino que viene acompañado con el buen vino. ¿Qué significa? ¡Alegría! Gozo, felicidad, sanidad, fiesta y... ¡Celación! No es solamente que yo entregué mi premisa. ¡No! Usted crea esta palabra y hágalo con conciencia y convicción. Sabiendo lo que está haciendo. Señor, estoy dando mi jericó. Señor, estoy entregando lo primero para ti. Porque sé lo que se viene. Porque sé que mi 2023 estará completamente cubierto en completa bendición de lo que prometiste. Y sé que has tenido que ir a muchos lugares y tal vez tuviste que hablar con el asistente social y fuiste al municipio y te mandaron de aquí para allá. Fuiste al colegio para buscar una beca para tu hijo. Está todo frenado, los cielos cerrados. Pero hay promesas de Dios para ti. Dios no se ha olvidado y Él seguirá trayendo su gracia y favor sobre tu vida. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso necesitamos entender lo que Dios está haciendo sobre nuestras vidas. Dios está armando cosas increíbles sobre nosotros. Por eso hoy día es importante entender. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas. Desbordará del buen vino. ¿Saben qué? Una de las características que tenemos los latinos es que muchas veces somos muy eufóricos en varias cosas, pero malos para cumplir promesas. Y tengo una palabra que espero que te bendiga y no que te genere un conflicto. Pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. Mira, acompáñenme a Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. ¿Estás preparado? Nadie puede pararse y ir al baño. Dice así, Eclesiastes 5, versículo 4. Dice, si le haces una promesa a Dios, cúmplela. Porque a Dios no le agrada a la gente falta de seriedad. Cúmplele a Dios lo que le prometiste. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así que no dejes que tus palabras te hagan pecar. No le digas al pastor, no quería decir eso. No quería decir lo que dije. No quería tomar ese sobre. Digo, si lo haces, Dios se enojará por tus palabras y destruirá todo lo que has conseguido con tu trabajo. Pero miren qué impactante la otra versión, la normal, la reina valera. Dice, por tanto tuve, perdón, se me corrió acá. Tengo la otra versión acá. Y dice, por lo tanto, no le digas al sacerdote, no quería decir lo que dije. Porque si haces esto, Dios se molestará con tus palabras y destruirá todo lo que has emprendido con tus manos. Señoras y señores, es tiempo de cumplir lo que Dios puso en tu corazón. Cumple lo que Dios ha establecido. Segunda de Corintios 9.5 dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Señoras y señores, esto no se trata de exigencia. Esto se trata de oportunidad. Esto se trata de lo que el cielo está hablando. Porque, ¿saben? Dios tiene memoria. Quiero pedirle al equipo de alabanza si me puede acompañar. Dios tiene memoria. En Hebreos 11.4 se narra acerca de un hombre llamado Cornelio. El ángel del Señor se le aparece y le dice, Cornelio, tus oraciones y tus limonas, dice la versión 1960, han subido para memoria del Padre. Hay otra versión que dice, tus oraciones y tus actos de generosidad han subido para memoria del Padre. Señoras y señores, Dios tiene memoria. Dios sabe lo que hemos hecho. Dios conoce nuestro corazón lleno de obediencia. Por eso hoy día es un tiempo súper importante en que tú y yo podamos tener el corazón correcto. Y que podamos ser personas que nos movemos con todo nuestro corazón. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta hora. Pero quiero así que recuerdes con todo tu corazón. Que si tal vez tú eres esa viuda pobre. Simbólicamente hablando. Y quizás hoy día lo único que tienes es solo para ti y tu familia. Y ya mañana, lunes, no sabes qué hacer. Tal vez el próximo año no sabes qué vas a hacer. Tal vez hoy día te desesperas porque viene Navidad. Te desesperas porque viene Año Nuevo. Te desesperas porque viene todo el mundo académico de tu hijo. Estás feliz porque glorias al Señor que tu hijo quedó en esa universidad que quería estar. Pero ahora llega el momento que hay que pagar los cheques. Ahora llega el momento que hay que cubrir el pagaré. Ahora llega el momento en que hay que pagar la colegiatura. Y hay que pagar esa matrícula. Que es una locura aberrante. Sé que es difícil. Y sé que estás esforzado. Trabajas más de lo que debieses. Te ofreces voluntario para las horas extras. Pero hay muchas cosas que simplemente no se activan. Señoras y señores. Muchas veces lo primero ha sido para cubrir necesidades. Y no hemos sabido visualizar correctamente que lo primero es de él. Desafiemos a lo que Dios está haciendo. Y por favor que nadie confunda en esta sala lo que es primicia con lo que es diezmo. Que nadie confunda en esta sala lo que es primicia, diezmo con ofrenda o siembras. Son cosas completamente diferentes. Y hoy día es tiempo de que podamos creerle al Señor lo que Él ha hecho. Yo sé que este no es un mensaje que saca aplausos. Pero ¿saben qué? Si hay algo que yo te puedo decir que todo lo que con mi esposa y mis hijos tenemos, se lo debemos a Dios. Porque hubo un hombre hace 24 años atrás que nos tomó siendo niños. Llenos de problemas matrimoniales y creyó en nosotros. Nos dio una oportunidad y nos enseñó a ser generosos. ¿Saben cómo nos enseñó? Con su generosidad. Las veces que pasé más penurias económicas fue cuando mi pastor más estuvo conmigo. Y sé que él jamás va a contar estas cosas. Pero lo que te estoy tratando de decir es que conozco la generosidad porque me enseñaron cómo se hace. No me dijeron cómo. Me mostraron cómo. Si pude tener a mis hijos, si pudimos con mi esposa tener a nuestros hijos estudiando en las universidades con becas, hoy día titulados y estudiando incluso en el extranjero, fue porque le creímos a Dios y aprendimos a entender que lo primero no es nuestro, es de Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, y todo se lo debo a Él. Y todo se lo debo a Él. Y así ha sido. Porque cada vez que caminamos con familia y con mi familia, hemos sabido entender que nada de lo que tenemos ha sido por un mérito propio, sino ha sido por su gracia y por su favor. Pero hemos aprendido a estar en la extrema escasez. Y cuando principios bíblicos, como lo que estamos hablando el día de hoy, como lo que se predicó a las nueve de la mañana, como lo que nos predicó nuestro pastor a las once treinta, y lo que Dios te está hablando hoy es lo que traerá los mayores beneficios sobre nuestras vidas. Lo que cantábamos no es solo una linda canción, es tu realidad y la mía. Todo se lo debemos a Él. Y yo no sé cuántos aquí hoy día pueden levantar su mano y decir, Señor, ¿sabes qué? Habían cosas que no entendía, principios que los critiqué. Hay cosas que para mi cabeza no resonaban. ¿Cómo es eso? Dame a mí primero. Señor, sentí que lo que debía venir era provisión. Sentí que lo que debería venir es una ayuda. Sentí que lo que debería venir era un cheque. Pero no que me pidan mi pancito. No que me pidan la tortilla de rescoldo que con tanto amor tenía solo para mí, para mi hijo y para morirme. Pero hoy día entiendo que es una oportunidad. Si hay de esa gente aquí, no quiero que pases al frente, solo quiero que extendas tu mano, que levantes tu mano. Gracias por tu honestidad. Gracias por tu honestidad. Gracias por tu honestidad. Gracias por tu honestidad. Gloria a Dios. Gracias. Porque lo que estás haciendo hoy día, estás literalmente diciendo, Señor, yo te creo. Hoy se marca un antes y un después en mi vida. Ayer no entendía esto. Me sonaba raro. ¿Qué cosa es esto? Pero hoy día has traído luz. Y entiendo que los graneros estarán llenos. Veré tu provisión en mis emprendimientos. Veré a mis hijos estudiando en los mejores lugares. Veré cómo hay oportunidades que tienen mi nombre. Pero también veré felicidad, alegría, sanidad. Y el mejor, la mejor celebración sobre mi casa. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso para terminar, aquellos que tienen sus manos levantadas, quiero que repitas esta oración con toda tu convicción. Y di conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Te pido perdón. Te pido perdón. Y me arrepiento. Y me arrepiento. De no haber entendido esto antes. De no haber entendido esto antes. Señor. Señor. Muchas veces lo critiqué. Muchas veces lo critiqué. Porque no lo entendía. Porque no lo entendía. Pero hoy. Pero hoy. Tú traes palabra. Tú traes palabra. Traes revelación. Traes revelación. Y ante ello. Y ante ello. Hoy me rindo a ti Señor Hoy entiendo Que te doy a ti primero Porque lo primero No me pertenece Lo primero es tuyo Mi jericó Es tuyo Pero tú me garantizas Más ciudades Más naciones Por conquistar Hoy Señor Te devuelvo Te devuelvo Lo que es tuyo Lo que a ti te pertenece Lo que a ti te pertenece Porque quiero ver Sobre mi casa Sobre mi familia Sobre mi familia Los graneros llenos Tu provisión Mi emprendimiento Bendecido Las becas Para mis hijos Y tu prosperidad Pero no solo eso Quiero ver La alegría en casa El gozo otra vez La felicidad de nuevo en mi familia La felicidad de nuevo en mi familia El mejor de los vinos otra vez En mi matrimonio En mi matrimonio La celebración Y la fiesta Y la fiesta Para mi familia Para mi familia Señor lo tomo Señor lo tomo Lo creo Lo declaro Lo declaro Lo profetizo En el nombre poderoso En el nombre poderoso De Jesús Amén Aleluya El gozo de los vinos otra vez El gozo de los vinos otra vez Gracias.